Música Hola niños, hola niños de la canal, yo soy Efezo Porsi Yo soy Efezo, por si eres nuevo, aquí me presento y te doy la bienvenida Así que hoy te vamos a estar enseñando Hola mi niña, hoy le doy la bienvenida al canal, yo soy Efezo Porsi Por si eres nuevo o nuevo por aquí y aún no me conoces, me presento y te doy la máscara de horas Hoy le traigo este Transformate Conmigo Si, hoy nos vamos a transformar en un chico En esta ocasión nos vamos a transformar en un señor ya un poquito Como de la edad, como que tenga su añito encima Así que si te interesa ver como yo estuve haciendo este cambio tan radical Ponte cómoda y comenzamos Comenzamos Niñas, vamos a iniciar el maquillaje En esta ocasión estoy utilizando una base de Efe Y como pueden ver la base es mucho más oscura que mi tono de piel Porque en esta ocasión quiero que este señor que estoy haciendo Sea un poquito más morenito que mi tono natural Así que estoy tratando de aplicar la base súper bien para que no se vea cartonada Sino que se vea como que no llevamos base en rostro Porque normalmente un hombre no se anda poniendo base A menos que sea un actor o algo por así decirlo Entonces voy a aplicar mi base súper súper bien Ahora voy a pasar a sellar con un polvito translúcido Si ustedes quieren pueden aplicar un polvito con color Este cambio lo podemos usar también para Halloween Y vendía súper bien Podemos hacer diferente técnica Así como diferentes hombres Así que vamos a seguir Ahora voy a pasar con esta pomadita Y voy a empezar a marcar Como los pelitos de los lados así No sé como le llaman la barba Si la barba lo vamos a estar como marcando Si escuchan al bebé por ahí que está conmigo Así que disculpen Usted sabe que ese hombre siempre quiere narrar Entonces voy a estar haciendo como el contorno de la barba Que quiero hacer Porque primero siempre hay que tener como un punto de referencia Entonces yo aquí voy marcando mi barba Ahora niña voy a pasar con esta paleta de Morphe La tenía así al revés Y voy a tomar este tono negro Pero ustedes pueden utilizar la sombra que ustedes quieran Siendo que sea negra Pues aquí voy a estar rellenando toda esa área Donde estuve haciendo el contorno de mi barba Si volteo mucho para acá es porque tengo una mesita con todos los productos Así que disculpen Pero aquí voy a estar rellenando No tiene que quedar como un relleno tan perfecto Solamente tenemos que tener una base Para el siguiente paso Que es el paso que más amé La verdad que a mí me gusta todo este tipo de maquillaje Y estar creando cosas nuevas Porque yo pienso que el maquillaje no tiene límite Y que el maquillaje no tiene una persona en específica Cualquier persona puede usar maquillaje El maquillaje no tiene límite Es arte Así que tú puedes crear lo que a ti se te pegue Tu regalada gana Así que vamos a crear lo que queramos Así que aquí sigo yo rellenando de a poquito con este pincelito Ahora también voy a pasar a rellenar como la cejita Porque un hombre no tendría esas cejas tan finas como las mías Entonces quiero darle un poquito como de volumen Que se vean un poquito más grandes Y así con el mismo pincelito y la misma sombrita Entonces voy a estar como rellenando para darle como ese fondo Ese va a ser como mi lienzo para empezar a trabajar Voy a limpiar un poquito con la esponjita Así me salgo un poquito Porque tampoco queremos una ceja tan grande Ahora voy a marcar los bigotitos Y este maquillaje está súper fácil y súper sencillo Ahora niña, yo tenía este pelito de aquí Que lo estuve cortando Este es un pelito sintético con lo que uno hace hace la trenza Yo solo estuve cortando chiquitito, chiquitito Y lo puse aquí Ahora voy a coger pegamento de ese De pegar los glitter Y lo voy a aplicar en mi cejita Para así hacer como ese efecto De que las cejas son así como que bien naturales Si ustedes quieren la pueden aplicar con un pincelito Pero es muy tedioso Porque la verdad que se tarda demasiado Yo lo que hice fue aplicarla así como que a lo bruto A lo salvaje Con los dedos Y la verdad que me funcionó mucho mejor Así que así lo voy a estar aplicando con los deditos De a poquito Teniendo paciencia Porque eso sí, hay que tener paciencia Ahora que ya tengo mis dos ejotas Voy a limpiar un poquitito aquí Porque sí que se caen mucho pelito Y voy a seguir rellenando todo, todo el contorno Así que en lo que lleno todo el contorno Lo voy a dejar con una musiquita Y seguimos ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora niñas voy a pasar con una tijera A cortar un poquito de los pelos Porque me supongo que un hombre no va a ser tan descuidado Y va a tener todos esos pelazos Y voy a pasar como a cicalar un poquito A limpiar, a quitar un poquito de esos pelitos Que andan por ahí suertecito Pero con mucho cuidado Recuerden que tenemos que dejar secar bien el pegamento Antes de hacer este proceso Así que voy a seguir cortando Voy a seguir como que dándole un poquito de glamour A este hombre Porque la verdad es que esto está quedando en candela Y niña, aquí sigo Y lo que hice fue que estoy aplicando un poquito de pelito De lo que sobraron Como un poquito más arriba de la barba Para simular de que ya la barbita está creciendo De que ya me tengo que afeitar Para hacerle un poquito más al descuido Y que se vea más real Ahora sí voy a pasar con esta paletita de Morphe Voy a tomar el tono marrón Para hacerle un poquito de Como esos rasgos De que es una persona como una persona Un cuarentón por ahí Que tiene algunas líneas de expresiones Y aquí en la nariz lo que quiero tratar De hacer que mi nariz sea un poquito más ancha Por eso estoy tratando de hacerle esa sombrita a los lados Para tratar de hacer ese efecto De que mi nariz es un poquito más anchita Entonces también aquí por los ojitos Estoy haciendo también esas líneas de expresiones Las llamadas patas de gallina Entonces la estoy haciendo así Y también aquí por el tabique de la nariz Quiero tratar de hacer como que La forma de que el tabique es un poquito más levantado Por eso estoy tratando de hacerlo de esa manera Difumino muy bien con los deditos Porque con el contacto del calor Se difumina súper mejor Así que aquí sigo haciendo todo esto Y la verdad que me está encantando Si ustedes ven en el tabique Hago como una curva para hacer ese huesito Y seguimos Mis niñas ese es el resultado final De esta transformación La verdad es que todavía me río Cuando veo a mi esposo Le encantó A mi suegra No sabía ni siquiera quién yo era Cuando mi esposo le mostró el video Mis niñas yo amé hacer este video La verdad que lo disfruté muchísimo Cuando tú disfrutas lo que tú haces Lo haces con pasión La verdad es que lo disfrutas Así que mis niñas Eso es todo por el videíto De el día de hoy Si este video y su contenido fue sagrado No se olviden regalarme su like No se olviden suscribir al canal Y no se olviden compartirlo con todo el mundo Tócale la campanita Para que seas el primero en verme Y también sígueme por mis redes sociales Déjenme en los comentarios Qué tipo de videíto le gustaría Que yo venga a traer por aquí Por el canal Si le gustaría ver que yo haga reto O cualquier otro tipo de video Mis niñas Mi consejito para ustedes En el día de hoy es No te castigue a ti mismo Por una persona que no puede ver Lo increíble que eres Vamos como siempre lo digo Amarnos y a respetarnos Primero nosotras Bye bye Y mil bendiciones a todas